Don Etem regresará a las dos de la tarde y su itinerario de reuniones en Ankara ya está listo, don Karamán. Muy bien, muchas gracias. ¿Necesita algo más? Me gustaría un café si no es molestia. Enseguida, señor. Está bien, Emine. Y ten mucho cuidado. Recuerda que el doctor dijo que estuvieras controlándolo todo el tiempo, ¿sí? Claro, querida, te llamo más tarde. ¿Puedo pasar un momento? Claro, Shukran. Vaya que tienes suerte. Karamán te debe amar mucho. ¿Por qué? ¿Qué te hace decir eso? Encontré esto entre las facturas de Jakub. Esta es de Karamán. ¿De qué es? Bueno, miré rápido, pero al parecer es de una joyería. Karamán te compró un hermoso regalo. ¡Muéstramelo! Tengo curiosidad por ver esa joya tan costosa. ¿Acaso no era para ti? Por supuesto que era para mí. Entonces, muéstramela. Ay, si Jakub me comprara un regalo así, no me lo sacaría ni para dormir. La piedra se cayó, tuvimos que devolverla. Ah, ¿se le cayó justo después de comprarla? Ay, pero qué lástima. Eh, a juzgar por el regalo. Parece que ya hicieron las paces. Un hombre gasta esa cantidad de dinero solo en la mujer que ama. En fin, tengo cosas que hacer. Solo quería felicitarte. Úsalo en ocasiones especiales. No, 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 no. Espero que este regalo sea para mí, Karamán. Y que no sea para quien estoy pensando. Adelante. ¿Puedo pasar? Défna, bienvenida. Muchas gracias. Andaba aquí cerca y decidí pasar a verte. ¿Tu papá está bien? Sí. Está mucho mejor. ¿Quieres beber algo? Salgamos a algún lugar esta noche. Hace tiempo que no hacemos nada solos. Défna, ya te lo dije. Viajo a Ankara esta tarde. Entonces, ¿cuándo podremos salir los dos? Es difícil decir cuando el trabajo lo permita. Entiendo. ¿Te pasa algo? No. ¿Por qué tendría que pasarme algo? Dígame. Ah, cierto, ya voy. Ahora tengo que irme a una reunión. ¿Cuál fue el último regalo que me hiciste? ¿Por qué preguntas eso? No lo recuerdas, ¿verdad? Yo tampoco lo recuerdo, pero fue hace tiempo. Como sea, te dejo para que trabajes. Que te vaya bien. Nos vemos. Claramente, el collar no era para mí. Estoy segura que era para Elif. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sabía que no te comportarías. ¿Qué estás mirando? ¿Sabes bien a qué me refiero? La verdad, no tengo idea a qué se refiere. ¿Quién te compró ese collar? ¿Fue Karaman, no es así? Mírame a la cara cuando te hablo. Sí, señora Defne, don Karaman lo compró. ¿Acaso no te advertí que dejaras en paz a mi esposo, Elif? Señora Defne, nadie está haciendo nada malo aquí. Ya conozco cómo funciona esa mente retorcida tuya. Sé que estás intentando seducir a Karaman, pero sin importar lo que hagas, no dejaré que eso pase. ¿Me entendiste bien? ¿Qué estás haciendo, señora? No me pongas a prueba, Elif. Si no dejas a Karaman en paz, voy a matarte, ¿entendiste? ¡Voy a matarte! Señora Defne. Fuera de aquí. ¿Y qué pasa si no me voy? ¿Me vas a acusar con Karaman? No necesito acusarla con nadie. Sé defenderme bien sola. Te juro que nunca lograrás quitarme a Karaman. Nunca te entregaré a mi esposo, sin importar lo que hagas, ¿me oyes? ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! No pude decirle todo lo que yo quería. De verdad, no te reconozco, Defne. Incluso estaba desafiante. No sé quién se cree que es. No es más que una pueblerina con el sueño de ser rica a costa de otros. ¡Nada más! Está bien, querida. Cálmate un poco. No puedo calmarme, Mine. Pensé que todo desaparecería con el bebé, pero mira, ¿por qué ellos siguen viéndose? Incluso le ha hecho regalos. Entonces, ¿crees que don Karaman y el Ibson, cómo decirlo? Karaman es inocente, Mine. Todo esto es obra de un oportunista que ha tenido suerte. Se aprovecha de la compasión. Conozco bien a las de su tipo. Karaman tiene buen corazón y es un hombre dulce. Claro que lo iba a seducir. Entonces hablarás con don Karaman. No lo sé. Cada vez que toco el tema, discutimos, Mine. Sé que tengo razón, pero con cada discusión que tenemos, Karaman se aleja más de mí. Pero te estás rindiendo antes de tiempo, Defne. Lo mejor que puedes hacer es hablar con él y seguramente te dará una explicación. No lo sé, Mine. Karaman y Babi a Harankara hoy. Hablaremos cuando regrese. Además, ya estaremos más tranquilos para entonces. Iré a preparar un té. Eso te hará sentir mejor. Iré a preparar un té. ¿La seguimos, señora? Bienvenida, querida Defne. Gracias. Déjame preguntarte, solo por curiosidad, ¿ya reparaste la joya que se te había roto? ¿Y por qué te interesa tanto mi joya? Ay, cariño, no me interesa tanto. Quería verla. Por eso insisto tanto en preguntarte. No te metas más, Shukran. Bea, basta. No te enojes conmigo. Tan molesta que estás últimamente. ¿No te habías reconciliado con Karaman? Ya es suficiente, Shukran. Deja de meter la nariz en la vida de los demás. Ay, cariño, no te la pregunta de curiosa. Estoy preocupada por ti. Después de todo, somos cuñadas, Defne. Tranquila, Shukran. No necesito que te preocupes por mí. Eh, ya basta de hablarme así. Solo quería saber si estabas mejor. ¿Qué te importa? ¿Sabes qué? Me aburriste, es lo que quieras. Ya me cansé de ser tu amiga.